Pues sí, Ángeles Mastreta, te doy la más cordial bienvenida, muy buenas tardes, muchísimas gracias por estar con nosotros, de verdad es un gusto haber logrado que coordináramos agendas e intereses para que pudieras estar con nosotros esta tarde. Muchísimas gracias. Gracias a ti, qué bueno que nos encontramos. Oye, hace muchos, muchísimos años en la Facultad de Ciencias Políticas nos encontramos la última vez, pero como estudiantes, o sea que ya llovió, como estudiantes ya llovió. Sí, ahora me encuentro con mis compañeros de la Facultad en un chat, que son una gran, un gran posibilidad de encuentro, y en muchísimas cosas volvemos a estar de acuerdo, que es muy divertido. Que eso está muy bien. Oye, yo misma, tu más reciente, tu más reciente trabajo, pero no es propiamente un libro, cuéntanos por favor de qué se trata. Mira, es un juguete, es algo bonito, y al mismo tiempo el objeto, y al mismo tiempo es una confesión, es darme el gusto de decir, esta soy, aquí estoy, tengo 70 años y me divierto de este modo. Y les cuento a ustedes pedacitos de quién soy, porque no es una autobiografía, todavía no quiero hacer una autobiografía, no es el resumen de un diario, porque no, no. Hace muchos años que llevo un diario, pero el resumen yo no sé quién lo va a hacer, es complicadísimo. Y entonces es un juego y una conversación, en principio con mis lectores de siempre, y al mismo tiempo es un, no lo quiero llamar anzuelo, pero es un guiño a los lectores que no han tratado conmigo. Empieza por ser un guiño a los lectores jóvenes, y luego me he dado cuenta de que ha sido un guiño, ah, pues a los lectores de mi edad, o a los no tan jóvenes, como los jóvenes, no como yo, este, que se encuentran atisbos de mí, y entonces se divierten con lo que yo les cuento, y se aferran, y entonces se saltan, se quedan y se saltan a otros libros. Ha sido, porque hay pedacitos de otros libros en este pequeño libro. Entonces, es un juguete. Hay trozos de diferentes, de diferentes novelas tuyas, y parte del juego es, en qué novela es, o qué personaje es, cuando dices que es un juego, me encanta porque estás invitándonos a participar de un juego del que tú pones las reglas, y las reglas están en tu propia historia. No creasé, los lectores ponen las reglas. No me digas. Yo me acuerdo de una anécdota muy, nunca se me olvida. Soledad Loaesa estaba presentando Arráncame la Vida, que en realidad no tuvo presentación, porque yo lo que quise hacer fue cantar, y brindar, y decir aquí está el libro, y ya está. Pero meses después, en algún momento tuvimos que ir a, tuve que ir a una universidad, el caso es que hicimos una cosa más formal, y entonces Soledad Loaesa estaba hablando del libro, de Arráncame la Vida, y empezó a decir, porque cuando Asensio mata a Carlos Vives, y yo le dije, oye Marisol, no se sabe si lo mató, es una cosa que no se sabe, claro que lo mató, y yo le dije, no, no sé si lo mató, sí, claro que lo mató, y entonces yo le dije, oye Marisol, yo escribí el libro, y ella me dijo, pero yo lo leí. Y fue una gran lección, porque ella, claro que leyó que lo había matado. Entonces, bueno, es lo que te digo, yo pongo las reglas, es un decir, porque además este es un libro que se abre en cualquier página y se encuentra algo distinto, te encuentras una frase, una sentencia, un aforismo, o un trozo pequeño de las novelas. Entonces, sí, yo digamos que lo que puse fue el cartoncito de la lotería, y cada quien pone el frijol donde vaya queriendo. Eso, eso me encanta. Haber armado este trabajo, ¿cómo se diferencia? ¿En qué se diferencia de cuando escribes tus cuentos o tus novelas? Lo supongo un trabajo completamente distinto, pero si de jugar se trata, ¿qué diferencias hay en esto? Es un juego más corto este, es poner un cartón de la lotería, no todos los cartones, más las tarjetitas en las que gritas. Las novelas y los cuentos, pues sin duda exigen más, y las novelas cada vez más. Yo, y me está pasando una cosa a propósito de envejecer, de crecer, que es que las novelas necesitan una fuerza, una constancia, que yo quiero volver a tener, pero que no creas que tengo del todo. Entonces, estoy escribiendo al mismo tiempo tres novelas, ahora, pero la verdad es que no me sigo largamente con una sola, no acabo de quedarme con un solo personaje, y eso pues de repente afinchelo. Me acuerdo que en alguna ocasión Gustavo Sáenz hablaba del reto de la hoja en blanco, del reto, del miedo, de lo paralizante que puede ser decir, quiero empezar un nuevo libro, quiero empezar un nuevo cuento. ¿Te sucede lo mismo? ¿Es este reto igual? Sí, nada más que es un reto diario, lo cual vuelve todo muy complicado, porque ya empezaste, ya empecé, pero no sé por dónde seguir, mira, te voy a contar lo que tengo. Tengo una novela, un algo, porque ni siquiera sé bien qué es, que se llama Serpentina, se llama Serpentina en mi cabeza, luego tendrá otro nombre, pero viene de que yo pesco una historia que sale de Puebla, irremisiblemente llega a otra parte, pero pasa por ahí, y al mismo tiempo pesco una historia que sale de México, o de Cozumel, o de un viejo novio, o de un actual cónduge, y regresa a Puebla, pero son recuentos, no sé cómo hacer de eso una novela, entonces son intentos diarios o semanales, de que voy por ahí. Y luego tengo otra novela, que es una novela que a los lectores creo que les interesa más, pero ya no sé si les voy a dar gusto, no creo, pero bueno, es una historia de tres mujeres que viven en el mismo edificio, cuatro, que viven en el mismo edificio frente al Parque México en La Condesa, y son de muy distintas edades, tienen 90, 70, 50 y 25. Y entonces cada una tiene una historia, y yo estoy un poco aterrada, claro, porque tienen que ser muy distintas, y les pasan cosas distintas, pero el chiste es que también hablen de diferente manera, o no sé si quien las cuenta nada más es una sola, si la de 70 cuenta para todos lados, o la de 50, y voy tanteando, escribo a tientas, casi como si estuviera ciega, entonces esa es una parte que no creas que me tiene muy arrebatada, total. Así como lo planteas ahorita, pues sí, está terrible, yo diría, nos acabaría escribiendo a lo mejor la misma, las tres se van a hacer en una misma historia. Pero a ver, Ángeles, regresando a yo misma, ¿cómo invitarías al público que nos está viendo en este momento, que es un público en un gran porcentaje, personas adultas mayores, y por otro lado los hijos, que están en los cuarentas, que están en los cincuentas? Dime qué vamos a encontrar en ese libro para que nos invites a comprarlo y a disfrutarlo. Pues lo que van a encontrar son eso que yo te decía, frases, atisbos y cosas en las que coincidir. Yo, ¿qué más quisiera que tener viva a mi mamá? Que tendría 90 años, estaría padrísimo. Pero no la tengo viva. Y aunque mi hermana dice que no se me logró, yo creo que sí, porque estaba perfectamente bien y se cayó. Si nos hubiera caído, pues no. Probablemente como era tan buena, tan atlética, y tenía un cuerpo tan fuerte, se iría viva. Pero bueno, no íbamos a hablar de eso, sino del libro. Pero podría ser este libro una conversación con ella. O de ella conmigo. Entonces yo creo que es un libro en el que podemos coincidir los de 50 con los de 70 con los de 90. Eso. A reflexionar, a evocar, incluso a escribir nuestras propias cosas o sus propias cosas. Yo creo que muchas veces este libro convoca a escribir lo que cada quien tiene adentro. Pien, mal, regular, no importa, como escritores o como conversadores. Y también convoca a preguntar, oye, mamá, oye, papá, ¿quiénes eran? ¿Qué hacían? Yo me quedé con muchos pendientes, menos con mi mamá que con mi papá. Con mi papá me quedé con mucho más pendientes porque se murió cuando yo era muy joven. Yo tenía 19, 20, cuando mi papá murió. Entonces, claro, a él me faltó, que te diré, las tres cuartas partes de la historia. Oye, de mi mamá me faltó quizás el 20%, pero a ella no es tanto que quisiera yo preguntarle cosas que hizo, sino cosas que opina. Y hay veces en que yo de repente en el Twitter pongo, mamá. Porque hay veces en las que uno lo que querría es preguntarle a su mamá algo. Y hay sociedades, acuerdos, protecciones, incluso mutuas, que se pierden cuando se pierde a un adulto mayor que uno. Entonces, pues a lo mejor sirve para que se pregunten cosas. Porque hay muchas cosas de la vida diaria, del trajín diario, sin duda del COVID diario, que nos hacen olvidar otras. Así que, ¿yo qué quieres que te diga? Quiero que este libro conmueva y convoque a otras lecturas y a otras historias y a la propia historia. Muchas mamás queremos contarles a nuestros hijos cosas. Yo soy, por naturaleza, una contadora. Y tengo en mis hijos unos escuchas, a veces razonables, a veces memoriosos, a veces felices y a veces aburridos, quiero suponer. Entonces, ya les digo de repente, voy a contar una cosa. Si ya la conté, avísenmelo. Porque, claro, uno va teniendo historias recurrentes. Si a mis hijos les cuento esto que conté ahorita de soledad o a esa, pues me van a decir, sí, mamá, ya lo contaste una vez. Pero hay muchas cosas que las mamás no hemos contado y otras que no vamos a contar. Porque, bueno, uno no tiene necesariamente que contarles a sus hijos cuáles han sido sus amores o con qué intensidad los tuvo. Pero lo que sí puedes asesorarlos en cómo van con los suyos. Claro. Pues yo, Ángeles Mastreta, te agradezco tu presencia, tu tiempo, que nos puedas compartir estos minutitos para conversar contigo sobre tu más reciente libro. Espero que tenga mucho éxito, que se quede en nuestros corazones como muchos de tus trabajos. Y espero que pronto, pronto, conozcamos cualquiera de esas tres novelas de las que nos acabas de platicar. Te deseo muy buen día. Yo también. Un abrazo. Y muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muy amable. Gracias.